La llamaban la santa en toditos los valles, por copa de virgen y los ojos de cielo, la volaba un serrano y otro fuego lejano, que una noche de luna cantó vidana de amor carano. Era grande el cariño, que por ella sentía, que jamás en la vida lació tan fuerte su corazón. Por la misión, pelearía maldita, y del perro maldito robaría las flores. La florea maldita, y del perro maldita, y del perro maldita, y del perro maldito robaría las flores. De la manera relevant del perro maldita, y del perro maldita, y del perro maldita, y del perro maldita. y la santa de amor se murió pensando verlo en el cielo desde entonces le rezan en todos los valles por las almas más puras que ayer doñaban con su querer por igual mi sal pelearía mandinga y del cerro maldito robaría las flores las flores de amor pa' borrar tu cabeza y llevarte mancada en mi mula batirana hasta el mismo altar